Una tarde diferente, un cumpleaños diferente, como siempre mi hija pidiendo sus vacaciones para pasarla juntos estos días y mi hija pues que ha venido a hacernos el inmenso favor de acompañarnos que muchas gracias amado Dios One, two, three, go! Kaa! Woohoo! Me champion! ¡Heeh, yyy, yyy! Uuuh, hu! Heeeh, yooo! ¡Me Christina, me Christina, me Christina! Bravo! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!